¿Qué onda? ¿Qué te dijo? ¿Qué onda? ¿Qué te dijo? ¿Te tiró onda? ¿Qué te pasa? No te hagas la boluda, María Laura. ¿Qué te dijo el chabón este? Vamos a recibir con un fuerte aplauso al primero de los finalistas, ejemplar número uno, West Highland White Terrier. Porque si es un rock and roll, y yo no sé si a tu perro le gusta la braga. Mucho tráfico. Sí, sí. Bien, aquí estamos. ¿Y cómo va esto? Bien, bien, bien. Ahí está por empezar. Miren lo de Gotser, ¿eh? Con ese trajecito puesto, parece... Saquenle una foto, parece un adulto. Yo soy Victoria, Juana, ¿cómo estás? La mujer de Almada. Almada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Encantada. Encantado. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mucho gusto. ¿Qué tal? Vine a hacerte una pregunta. ¿Martín es hijo de Gotser? Porque es de su rock and roll. Y llegamos al momento cumbre. Mejor ejemplar absoluto de exposición. El señor juez solicita un fuerte aplauso al ejemplar ganador de esta exposición. Por fallo unánime, primero ejemplar número. La mitad está fielo como un tartaro. Y gruñendo, rechazando. No mueve el rabo con docilidad. Ni da la patita, ni hace el muertito. Y aún ya esté roca.